La década de 1940 representa para México una época en la que las características sociodemográficas de nuestro país y los cambios en la economía implicaron también un traslado de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial. Los tiempos en los que se realizó la primera transmisión de televisión en México, el inicio de la época de oro de la radio mexicana, se tradujeron también en otros grandes cambios como la creciente y distinta demanda de vivienda en el país. Así, en la Ciudad de México, la construcción de la unidad habitacional Miguel Alemán en 1947, representa el inicio de una nueva etapa en la tipología de vivienda y en la forma en la que los ciudadanos hacemos comunidad. A partir de ese momento, siguieron desarrollos icónicos como el Rosario, Iztacalco, La Cantera, Santa Fe Belén, San Pablo Jalpa y Cuemanco, entre otros muchos, que además de ser un patrimonio han sido impulsores de la cultura urbana y espacios en los que los capitalinos desarrollan su vida diaria. Hablar de estos conjuntos habitacionales, exige recordar a cada uno de quienes ahí viven, pero también a quienes construyeron esa historia. Imposible no mencionar a Mario Pani, Abraham Sablutowski, Pedro Ramírez Vázquez, Augusto H. Álvarez, Juan Sordo Madaleno, Teodoro González de León, Félix Sánchez, Alejandro Prieto Posadas, son algunas de las personalidades que hicieron posible estas transformaciones en los hogares mexicanos. El día de hoy, existen en la Ciudad de México 7.233 unidades habitacionales, con cerca de 582.190 viviendas que representan millones de historias de vida en familia. Para entender la importancia que tienen estos conjuntos en el desarrollo de la Ciudad de México, basta saber que en ellas vive uno de cada cuatro capitalinos. El ritmo de vida de la Ciudad de México también tiene impactos en las construcciones. A poco más de 70 años desde la construcción de estas unidades habitacionales, el deterioro de los espacios públicos se convirtió en un nuevo reto, rescatarlos y brindar un espacio óptimo y digno para las familias mexicanas. El 20 de junio de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el Compromiso 200, con el objetivo de impulsar un programa de apoyo al mantenimiento y rehabilitación de las principales unidades habitacionales del Distrito Federal. Programa que hoy conocemos como Mejorando la Unidad. Mejorando la Unidad es un compromiso presidencial y si hacemos un análisis de los compromisos presidenciales, encontraremos que hay dos en particular que se vinculan a la vivienda. El primero, el 200, que es el de la rehabilitación de las principales unidades habitacionales del Distrito Federal. Y el segundo, el Compromiso 266, que es el de la mejora y la ampliación de la vivienda. Estamos haciendo unidades dignas, en donde las familias se sientan que pertenecen a ellas, orgullosas de ellas, que las cuiden y por supuesto que se genere un mayor patrimonio familiar. No solamente es llegar a rehabilitar las viviendas, sino que intervenimos en todo el desarrollo. Este es un proyecto que antes de empezar se basó en muchísima investigación. Quiero decir que estamos muy orgullosos que contamos con la participación directa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este trabajo partió de diagnosticar las condiciones en las que se encuentran actualmente todas las unidades habitacionales que construyó Infonavit entre 1973 a la fecha. Había que diagnosticar, había que hacer un levantamiento físico de cada una de las unidades, ubicarlas en su contexto, estudiar los temas de equipamiento, los temas de servicios, los temas de transporte, en lo que refiere al contexto de la unidad. Y todos estos elementos nos permiten elaborar una metodología, una metodología de diagnóstico para poder sacar conclusiones y para poder hacer comparables una unidad con otra. Y el objetivo posterior es entregar estas unidades a los proyectistas para que los proyectistas hagan propuestas de mejoramiento de los espacios públicos de cada unidad. A partir de estos diagnósticos se les entrega posteriormente a un despacho de arquitectura, un despacho de urbanismo. Nos da mucho orgullo mencionar que, como iniciativa del director Alejandro Murat, se invitaron a los mejores despachos de arquitectura del país. Los problemas de la unidad en agua quedan muchísimos, de un mantenimiento, una falta de mantenimiento que no se le había dado a la unidad desde hace años. Problemas de los drenajes totalmente colapsados, la pintura, humedades, ventanas rotas. Una de las cosas más importantes que estamos haciendo es, obviamente, trabajar la infraestructura, resolver todos los problemas de drenaje, los problemas de humedad, las filtraciones. De entrada, poder subsanar esto lo antes posible. Y encima de eso, obviamente, mejorar los aplanados, meter un poco más de pintura, restablecer otra vez la reja, los barandales, la apariencia exterior de la unidad. Había una serie de patios que nos parecían interesantes que podíamos trabajar. Una vivienda, la cual conformaba la vivienda, patio, vivienda, patio, una repetición bastante interesante. Tratar de resolver o restaurar estos patios internos que se tienen, para que la gente los pueda usar más allá de áreas de guardado. Se están haciendo cosas, jardines, algunos murales que estamos proponiendo que también se pinten de algunos artistas urbanos que ya han pasado en otras ocasiones. Y de esta forma que si la mejora sea sustancial, que sea un tema de contenido, no solamente un acabadito que le pusimos y tan, tan. Creo que proyectos como estos realmente están atendiendo una necesidad muy importante en un país como México, algo que es vital. En Águilas Barrioco fue la reorganización de los estacionamientos porque vimos que evidentemente lo que les había pasado es que se estaban desaprovechando los espacios públicos porque se estaban utilizando como estacionamientos por la falta de ello. Nosotros al darle una estudiada pensamos que esos estacionamientos estaban mejor en otro lado. O sea, no quitamos estacionamientos sino los reubicamos para que las áreas comunes se volvieran mucho más públicas, mucho más utilizables, con mucho más conexión entre ellas para poder generar realmente un espacio público. Creo que al hacer un simple movimiento de reorganización de estacionamientos y conectar las áreas verdes, podemos transformar radicalmente una unidad. Para mí es una oportunidad increíble de poder realmente llevar lo que sea ser a donde más se necesita. Nosotros trabajamos en la unidad de San Francisco, en Iztapalapa, en Ciudad de México y nos parece que el programa de Mejorando la Unidad tiene que ver con reconocer esta idea de que la vivienda se construye a través del tiempo y que es a través del tiempo donde se realizan esas mejoras y esas formas de integrar mejor los aspectos físicos y sociales de una unidad habitacional. Creo que el reto es, por un lado, seguir entendiendo que las unidades habitacionales son espacios con vida pública y vida abierta y al mismo tiempo tener que adaptarse a condiciones distintas a las que fueron creadas. Hay un espacio que es para los niños, un espacio para la meditación, un espacio para los jóvenes y nos parece que de esta forma podemos aportar a que la comunidad sea una comunidad mucho más, menos segmentada y genera una comunidad mucho más unida a través de las intervenciones físicas que podemos hacer. De manera coordinada, en Infonavit junto con el Gobierno Federal a través de Sedatu, Conavi, FOBI, Sociedad Hipotecaria Federal y el Gobierno de la Ciudad de México así como con la participación de la UNAM trabajan de manera conjunta para alcanzar una mejor calidad de vida y fomentar el desarrollo humano comunitario y social de los habitantes de esta gran ciudad. Se nota que hay mucha más convivencia se ven más niños sobre todo en los áreas verdes en los juegos, en las canchas a toda hora se ve gente eso es muy agradable porque también creo que como comunidad nos estamos uniendo un poquito más. Para mí fue como ganarnos la lotería y que para nosotros ha sido una alegría tener este cambio. Quiero darles las gracias por eso esto no lo hubiéramos hecho sin la ayuda que nos brindaron. De verdad muchas gracias, bienvenidos y las puertas de aquí están abiertas siempre. Muchísimas gracias a Infonavit y a todos por haberse acordado de este rinconcito. Gracias Infonavit Infonavit, hogares con valor